Johnny Estrella, alta y cansada, la actriz y locutora dominicana Johnny Estrella exclamó que está alta de la situación actual en el país y que no puede esperar para salir de aquí. La comunicadora condenó el manejo de los impuestos denunciando que estos siguen aumentando y que no se ha hecho nada con ellos. Expresó su enojo acerca de la pobre seguridad nacional y que teme de que nadie le pueda garantizar su protección ni a ella ni a su hija. Tenemos por ahí el videíto, vamos a ver muchachos si nos lo ponen ahí, el desahogo de Johnny Estrella en medio de una entrevista con el senador Rogelio Genao de la Vega que en estos días se destapó diciendo que no era violación, si era entre parejas. Sí, este animal. Vamos a ver si está por ahí el video, muchachos. Absolutamente nadie. Tenemos años y años en lo mismo. Tengo que pagar la educación de mi hija carísima. Tengo que tener un seguro médico, una clínica. Tengo que tener un bendito inversor porque la luz se va. Las calles un desastre. No hay seguridad, no están matando en la calle. Entonces tenemos que asumir la seguridad, tenemos que asumir la energía eléctrica, tenemos que asumir la salud y tenemos que asumir la educación porque todo es un tollo y es un disparate. Y uno tiene que cada vez le están cortando más del cheque y más del cheque. Y ustedes quieren que uno sea digno y que uno sea pobre también, empujando a la sociedad a que haga lo mal hecho, a que venda a que las mujeres se protejan, a que delincan. Eso es lo que está pasando, de verdad. Yo particularmente, yo estoy cansada de pagar un bendito impuesto, un país que no me devuelve absolutamente nada, ni le garantiza nada a mi hija, ni físicamente, ni de educación, ni de nada. Yo estoy muy cansada, y honestamente, yo estoy loca por irme a este bendito país. Estoy muy harta de pagar impuestos. Ah, Joli, ¿qué hora fue que tú despertaste de eso? Pues tenía 20 años en eso. Y despertó ahora. Ay, ahora se siente harta ella. Pues ya no duró 20 años harta. No, no, eh, no, acuérdate que ella estaba por yo en él, y un poco la foto del pueblo. Pero escúchame, 20 años que duró el PLD, ella no se hartó. ¿Qué pasó ahí, Villalona? Ah. Qué raro que viene a jartarse ahora, ¿eh? Botella, botella. Ok. Explícame tú. Ya yo, bueno, ya yo te entendió, yo no sabía nada. Yo no sabía que ella era funcionaria del gobierno pasado. Está bien. Joli está cansada de los hoyos que nacieron ahora en este gobierno. Los hoyos. De las imprudencias, de la inseguridad. Ahora, ahora es que se está atracando aquí. Señora, hay que tener dos dedos de frente, Joli. Una mujer tan elegante, una mujer tan preparada, inteligente, que le cae bien a todas las personas. Por favor, mi amor, no te exprese así, porque tú tenías 20 años, calladita. ¿Eh? ¿20 años, familia, que no decía nada? No, yo no sabía nada. Yo... ¡Guau! Ahora nacieron los hoyos. Los hoyos de Joli. ¿Eh? Los impuestos de Joli. La inseguridad de Joli. ¿Eh? Entonces, no podemos así. Debemos ser claros. Sí está, se está trabajando para arreglar eso, porque 20 años de un gobierno robando, ¿eh? Alterando cuentas, alterando empleos, que no... Mil y pico en cada institución de personas en botella. Entonces, dejaron un esqueleto del país. A un año bien estamos. Claro. Bienvenida, Joli, a lo que pasamos durante años, y tú ahora. No, Bulto. Joli, como que no te quedo. Ay, qué verano. Sí, así también me veo también ahora también una talla Ingrid Jorge, que cobraba 325 mil de botella, casi medio millón de botella. Y ahora tú vas atacando al gobierno, que te lo impuesto. ¿Y qué pasaba? Como dice el neto, de esos 20 años, ¿eh? Que fue ahora que nacieron los hoyos. Señores, República Dominicana, nacen los hoyos, los hoyos de Oni. No, si no, mi amor. Se puede criticar la inseguridad, tú ves. Sí. Bueno, ya se está trabajando una reforma policial, todos al paso. ¿Entiendes? Pero eso le quedó como medio raro a Oni. Una mujer tan preparada, una señorita tan admirable. El mirable, ¿eh? Hablarte con tu líder de la fuerza del pollo, para que te oriente mejor. En cuanto lo comentaba. El líder. Sí, que te oriente un poco. Escúchame de nuevo. Eso es verdad. Porque realmente, ella como que se desahoga por una manera en la cual, me decía en un restaurante, lo bueno pasado, ella no salía. Nada más salía cuando tú lo vi encaramar en la camioneta, con Leonel, con Danilo, con fulanita, con fulanito. Entonces, ahora, que ella ya no está en ese movimiento, que ella no está, ¿verdad? Aguardándolo de ella, ahora ella se está dando cuenta de la realidad, la triste realidad en la cual hemos vivido cada uno de nosotros, y personas fuera de lo político, y que hemos estado atravesándose. Ahora que ella está, y ve, y dice, y ve que está en el hoyo, como dice Néstor, pues entonces, a ver, no, que la seguridad, que mi hija. ¿Por qué todos lo pagan con los hijos? De una vez, por la ley de victimizar, me ponen a ver a los hijos, porque si tú te quieres, y vete, mi amor. ¿Cuánto quisiéramos irnos, pero estamos estancados en el campo y no podemos irnos? Porque están cerrados a los consulados. Y lo hemos estado aguantando durante varios años, pero lamentablemente no te queda, mi amor. Sí, yo creo que hace tiempo, debido a si ella tenía ese desahogo por dentro, en el gobierno pasado, ella debió de hacerlo. Y que ella es una mujer madura, una mujer seria, que estaba, estaba durante mucho tiempo y sabe lo que se mueve. Y nadie es teve y sabe todo lo que pasó en el gobierno pasado, y todo lo que hubieron para ella, entonces venía a decir, ¿será que no pasó nada? Serio se murió hace tiempo.